¡Hola, niñas y niños! Bienvenidas y bienvenidos a Aprenden Casa 3. Hoy tenemos una clase de matemáticas para niñas y niños de segundo grado que suena muy interesante porque lleva por título Geometría con la maestra Rosalba. Pero antes de comenzar, ¿qué les parece si vamos con Ajo Listo? Porque tiene una recomendación muy importante que darnos. ¡Vamos contigo, Ajo Listo! ¡Hola! ¡Vamos a ver el siguiente video! Buenas prácticas para seguir adelante. Como todos sabemos, la COVID-19 es una enfermedad que se contagia muy fácilmente entre las personas. Por eso hay que continuar cuidándonos siguiendo las buenas prácticas que ya todos conocemos para evitar contagiarnos. Utiliza cubrebocas. No salgas de casa. Si tienes que hacerlo, recuerda que es obligatorio utilizarlo. Mantén una distancia mínima de un metro y medio entre tú y los demás. Lávate las manos muy seguido con agua y jabón por lo menos durante 20 segundos o aplica desinfectante a base de agua y alcohol. Desinfecta las superficies de los objetos que más utilizas. También las cosas que compres en la tienda o en el supermercado. Sigamos luchando juntos contra este virus cuidándonos los unos a los otros. Es muy importante continuar con las recomendaciones para evitar contagios de COVID. Trata de no salir de casa a menos que sea muy necesario. Si lo haces, utiliza el cubrebocas. Lava tus manos frecuentemente con agua y con jabón por lo menos durante 20 segundos. Ahora es momento de seguir con el programa de hoy. ¿Listas? ¿Listos? ¡Muy bien! ¡Nos vemos pronto! Muy importante seguir estas recomendaciones, niñas y niños. Ahora sí, como lo dice el título del programa, vamos a darle la bienvenida a nuestro salón de clases a la maestra Rosalba. Hola, Rosalba. Hola, Erick. ¿Cómo estás? Muy bien, maestra. Saludos. Hola, niñas y niños. ¿Cómo están? ¿Están listos para otra clase más de matemáticas? ¡Sí! ¡Estamos listos! Muy bien, me da mucho gusto volverlos a ver. Pero antes de empezar, es importante que sepan lo que vamos a aprender. Por eso les pido que vayan por su libro de matemáticas y lo vamos a abrir en la página 127. ¿Qué van a aprender, niñas y niños? Bueno, van a aprender a reconocer características geométricas de las pirámides. Muy bien, características geométricas de las pirámides. Muy bien. ¿Y qué les parece, niñas y niños? Sí, para ampliar la información del tema de hoy, vamos a ver el siguiente video. Geometría con la maestra Rosalba. Pirámides. Una pirámide es un cuerpo geométrico que tiene como base una figura geométrica. Y sus caras laterales son triángulos que se juntan en un vértice común llamado cúspide. Las partes de la pirámide son... Base. Se le llama así a la cara en donde se apoya la pirámide. La base le da el nombre a cada una de las pirámides. Como pueden observar en la imagen, la base es un cuadrado. Por eso se llama... Pirámide cuadrangular. Por ejemplo, la siguiente pirámide tiene como base un pentágono. Por eso se llama... Pirámide pentagonal. La siguiente pirámide tiene como base un rectángulo. Y se llama... Pirámide rectangular. Las caras. Son figuras geométricas que forman las paredes de la pirámide. Vamos a contar las de la pirámide cuadrangular. Son... Una, dos, tres, cuatro. Caras laterales y una base. Aristas. Son los segmentos de recta que unen dos caras. Vamos a contar las de la siguiente pirámide cuadrangular empezando por la base. Una, dos, tres, cuatro. Y ahora vamos a contar las aristas de las caras laterales. Cinco, seis, siete, ocho. En total, esta pirámide cuadrangular tiene ocho aristas. Vértices. Son los puntos de unión de las aristas. Vamos a contarlos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cúspide. Es el punto de unión de todas las caras laterales. Geometría con la maestra Rosalba. Muy interesante este video que acabamos de ver, maestra Rosalba. Explica muy bien las cosas. Así es. Niñas y niños, vamos a ver un tema nuevo. Porque las pirámides, como la que tengo aquí en mi mano, tienen características igual que los prismas. Algo muy particular es que tienen una base. Y sus caras laterales son triángulos. Ustedes pueden observar, son triángulos. Estos triángulos se unen en un punto en común que se llama cúspide. Y si ustedes observan, está hasta arriba. También tiene aristas, que son estos palitos que ustedes observan, se llaman aristas. Y los vértices los podemos identificar en las uniones con las aristas. Y al igual, Erick, como vimos en el video, las pirámides tienen su nombre en base a qué? A su base. A su base. ¿Y qué hacemos? Yo voy a decir pirámide. ¿Y su nombre es? Yo le voy a decir triangular. Pirámide triangular. Al igual que los prismas, como ya mencioné antes, tienen vértices, tienen aristas, tienen caras laterales en forma de triángulos y tienen bases. Y lo único que las diferencias es que todas se unen en un punto, todas estas aristas se unen en un punto llamado cúspide. Bueno, sé que es un tema nuevo para ustedes, niñas y niños. No es difícil de aprender porque jugando vamos a hacer que ustedes puedan entender a qué se refiere una pirámide y las características que tiene cada una de estas pirámides. Muy bien. Por eso aquí tenemos en el tapete este dado con diferentes figuras geométricas. Estas figuras geométricas son las bases de nuestras pirámides, Erick. Ah, muy bien. Y dependiendo de la base que caiga, bueno, son las características que vamos a ver de esa pirámide. ¿Qué te parece si me ayudas a tirar este dado y vamos a empezar con la primera pirámide? Muy bien, a ver, vamos a ver, niñas y niños, cuál nos sale. Mucha atención. Y... No, salió un rectángulo. Rectángulo. Vamos a poner y a escoger... Dice... Figura geométrica de la base es un... Rectángulo. Vamos a ponerlo aquí. Es un rectángulo. Muy bien. Ahora, de todas estas pirámides, ¿cuál es su base? Es un rectángulo. Este es el rectángulo. Muy bien. Sí, vamos a bajar ese para no confundirnos. Ahora, nos preguntan aquí, ¿nombre de la pirámide? ¿Cómo se llama? Ah, es decir, una pirámide rectangular. Vamos a escribir su nombre. La pirámide... Pirámide... Se llama... Pirámide... Vamos a ver si me cabe aquí. Pirámide rectangular. Rectáng... Rectángular. ¿Sí? Ajá, pirámide rectangular. Ok. ¿Cuántas bases tiene? Tiene una sola base. Una sola base, muy bien. Que es un rectángulo. Que es la de abajo. Un rectángulo. Lo vamos a pegar. Su base. Es uno. Muy bien. Ahora, ¿cuántas caras tiene esta pirámide? Ah, pues como es un rectángulo, debe de tener cuatro. Cuatro. Una. Dos. Tres. Cuatro. Muy bien, cuatro. Cuatro. Vamos a buscar las caras que son cuatro. Vamos a pegarlas. Son cuatro. Ahora. Vamos a descubrir cuántos vértices. Niñas y niños, ustedes pueden hacer estas pirámides con palitos. Voy a quitar los vértices. Fíjense, voy a empezar con la cúspide. Tengo... Una. Tengo... Tengo... Dos. Dos vértices. Tres. Y tengo... Cuatro. Cinco. Aquí los podemos observar. Tengo... Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Muy bien. Ah, muy bien. Son cinco vértices. Vamos a buscar cinco. Cinco vértices. Lo voy a pegar. Y... ¿Cuáles son las aristas, Eric? Si recuerdas. Sí, las aristas son todas estas que acabamos de quitar, justamente. Ah, bueno. Las aristas dice que son aquellas que son segmentos de rectas que unen a nuestras caras. Segmentos de rectas. Bueno, ya destruimos, digamos, nuestro pirámide. Y tengo una, dos, tres, cuatro aristas que son las que están en las caras laterales, que son los triángulos. Muy bien. Y nos vamos a las bases. Tengo una, dos, tres, cuatro. Cuatro en las caras laterales y cuatro en las bases. Si yo las vuelvo a contar, tengo una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ocho aristas. Esta pirámide rectangular tiene... Ocho aristas. Ocho aristas. Muy bien. Vamos a anotarlo. Ocho aristas. Muy bien, ocho aristas. Vamos a pegar ocho aristas. Si ustedes realizan con palitos y plastilina estas pirámides, pueden hacer lo mismo que yo hice e ir identificando cada una de sus características. Muy bien. Muy bien. Bueno, vamos a volver a tirar nuestro dado de figuras geométricas, que son la base de pirámides. Tira nuevamente. Debe de ser una diferente a la pirámide rectangular. Sí. Atención. Ah, salió un cuadrado ahora. Un cuadrado. Vamos a tomar entonces la base de esta pirámide. ¿Es un qué? Es un cuadrado. Un cuadrado. Ya lo encontré. Muy bien. Y lo voy a pegar por aquí. Identificamos cuál pirámide. Su base es un cuadrado. Este es un cuadrado. ¿Se lo puedes enseñar a las niñas y a los niños? Exactamente. Muestrales la base, Erick, para que vean cómo es su base. Aquí está la base. Es un cuadrado. Un cuadrado. Ahí está. Muy bien. Aquí está. Quedamos que la pirámide se nombra por la base. Y nuevamente tengo que escribir pirámide. ¿Cómo? ¿Pirámide qué? Pirámide. Esta debe de ser una pirámide cuadrangular. Cuadrangular, porque la base le da el nombre. Cuadrangular. Pirámide cuadrangular. Ok. Y quedamos que todas las pirámides, ¿cuántas bases tienen? Una sola base. Únicamente una base. Muy bien. Entonces. Que es donde se recarga. Así como está esta, se está recargando en su base y únicamente es una. Muy bien, Erick. Una sola. Una sola. Caras. ¿Cuántas caras tiene esta pirámide? Se me está desarmando. Muy bien. Se está desarmando. Esta pirámide debe de tener cuatro caras. ¿Cómo son sus caras? ¿Qué forma tiene? Son triángulos. Triángulos. Todas las caras son triángulos. Vamos a contarlas. Una, dos, tres y cuatro. Cuatro. Sus caras en total son... Cuatro. Cuatro caras. Cuatro caras. Vamos a ponerlo. Y vértices, antes de destruirlos, vamos a mostrar a los niños que los vértices son las uniones de nuestras aristas. Cuéntalas y ahorita vamos a destruirlos. Muy bien, vamos a empezar con este. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco vértices. Ahora si destruye, vamos a destruirle, vamos a contar para que vean que son cinco. Muy bien, vamos a quitar uno. Vamos a quitar este de aquí. Y dos, tres, cuatro y cinco. Muéstrenos a las niñas y a los niños que son cinco. A ver, aquí lo ven, ahí están. Tenemos cinco. Aquí están, aquí tengo tres y dos aquí en mi otra mano, suman los cinco. Muy bien, y las aristas son estos palitos que nos quedaron, que quedamos que eran los segmentos de recta que unen a cada una de las caras. ¿Los puedes contar? Claro que sí, vamos. Niñas y niños, ayúdenme. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Ocho aristas. Ocho. Muy bien, vamos a poner ocho aristas, Eric. Ocho aristas. Ocho. Muy parecido a la pirámide rectangular porque tienen una base muy similar. Claro que sí, porque si ustedes notan, niñas y niños, tanto el rectángulo como el cuadrado tienen una, dos, tres, cuatro aristas o lados. Una, dos, tres, cuatro aristas o lados. Muy bien. Por eso sus características son muy parecidas o iguales. Muy bien. Vamos por uno más. La siguiente. Uno más. Y veamos cuál va a salir ahora. Ese ya salió. Otro diferente. Otro tiro. Otra figura geométrica. Otro tiro, otro tiro. Ahí está. Muy bien. Ahí está. Ese es un hexágono. Vamos, a ver, ayúdame a buscar qué figura, o más bien qué pirámide tiene un hexágono. Seis, aquí está la pirámide hexagonal. Hexagonal. ¿Se le puede enseñar la base a los niños para que vean qué es un hexágono? Tendremos mucho cuidado. Sí, con mucho cuidado. Porque el niño está hecho con plastil ni palitos, por eso hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Ahí está el hexágono. Espérenme, espérenme, tantitito. Ahí está. A ver, aquí está. Ahí está. Muy bien. Ese es un hexágono. Aquí está el hexágono. Ahí están sus vértices. Muy bien. Vamos a pegar aquí. Dice que su base es un hexágono. Una sola, sí. Ok. Vamos a contar que sus aristas de la base sean uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Muy bien. Si tiene seis aristas o lados, se llama pirámide, ¿qué? Pirámide hexagonal. Muy bien. Porque tiene seis. Muy bien. Pirámide. Hexagonal. Hexagonal. Pirámide hexagonal. ¿Sí? Ahora, nuevamente, ¿cuántas bases tiene? Una sola base. Una sola base. Seguimos igual. Todas las pirámides tienen una sola base. Pero tienen caras diferentes. ¿Cuántas caras tiene? Vamos a contarlas. Tiene una, dos, tres, cuatro, cinco, seis caras. Ok. Seis caras. ¿Y cómo lo podemos corroborar? Bueno, cuento. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Seis. Tenemos seis caras. Muy bien. Vamos a colocar el seis. Ahora, quedamos que los vértices es el unión, la unión de cada una de estas. De estas aristas. Aristas. Muy bien. Entonces, las vamos a contar. Y están en plastilina, por eso las pusimos de esta manera. Vamos a contarlas. Las voy a contar sin desarmar todavía. Está uno aquí arriba. ¿Qué es la cúspide? Uno. Dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Siete. Son siete vértices. Siete vértices. Vamos. Y vamos a destruirla, Eric, para que las contemos y vean las niñas y los niños que realmente son siete. Muy bien. Muy bien. Aquí están estas que ya saqué aquí. Si quieres, las contando, maestra. Sí, ok. Bueno, vamos a contarlas. Uno más. Y la última. Vamos a contar juntos, niñas y niños. Los quiero escuchar conmigo. Una. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Vértices. Muy bien. Y lo único que nos queda de nuestra pirámide son las aristas. Vamos a contarlas, Eric. Muy bien. Vamos a contar todas las aristas que tiene esta pirámide. Ayúdenme ya en casa. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Y doce. Doce. Tenemos doce aristas. Doce aristas. Vamos a colocarlas en número doce. Ahí están. Llevamos tres pirámides. Muy bien. Vamos por una más. Vamos por la siguiente, que sea diferente de las que ya nos hayan salido. Y un... Y un... Venga, vamos a... Otra vez, Eric, otra vez. Ah, muy bien. A ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ocho. Sí, a ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Sí. Ocho. Ok. Ocho. Muy bien. ¿Cuál de estas pirámides es una pirámide? Octagonal. Octagonal. Muy bien. Octagonal. Yo creo que esta que tienes más cerca. Ok, la voy a levantar, esperando no destruirla. Acá está. Pirámide octagonal. Les voy a mostrar, niñas y niños, su base. La voy a colocar aquí. Bueno, recuerden que como está hecha de plastilina, por eso se nos puede destruir un poco. Voy a... Eric, ayúdame a encontrar la base de esa pirámide en esas figuras. Muy bien, es esta que está aquí. Muy bien, vamos a pegarla de este lado. Aquí la vamos a poner. ¿Y puedes contar cuántas aristas tiene? Claro que sí, mucha atención. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho aristas. Ocho aristas. Recuerden que la base nos da el nombre de la pirámide, por lo tanto se llama pirámide, ¿qué? Octagonal. Octagonal. ¿Qué significará octa? Octa ocho. Muy bien, octa significa ocho, por eso se llama pirámide octagonal y tiene ocho aristas en su base. Vamos a anotar su nombre. Es pirámide octagonal. Octagonal. Muy bien. Nuevamente, ¿cuántas bases tiene? Una sola base. Una sola base. Muy bien. Vamos a colocarla. ¿Y cuántas caras crees que tenga? Pues vamos a contarlas, a mí me suena que va a tener muchísimas. A ver, vamos a contarla. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ocho, 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 muy bien, son ocho. Y recuerden, niñas y niños, que estas caras son triángulos, son muchos triangulitos y son ocho. Entonces, esas caras son ocho y vamos a tomarlo de aquí de la mesa, ocho. Ahí están, ocho caras. Ocho caras en forma de triángulo. Esto no es nada más que hacer un poco la aclaración, Eris, porque en algunos libros vienen separadas las bases de las caras. Si en su libro no vinieran separadas las caras de las bases, lo que yo hago es lo siguiente. Tengo que sumar los dos, la cara con su base. Y entonces serían nueve caras. Si llega a pasar eso en su libro, porque en algunos libros sí vienen separadas las bases de las caras, bueno, lo pondríamos de esta manera, una base, ocho caras. Pero si en su libro únicamente dice caras, entonces tengo que contar la base con las caras y entonces serían una más ocho, serían nueve caras. Es decir que así, de esta manera, así, esta sería mostrar una cara. Una cara. Ah, muy bien. En algunos libros vienen separadas, pero es lo mismo. Pero hay que aclarar que, pues, se llama base, pero puede venir de esta manera. Base o caras separadas o toma todas como caras. Bueno, entonces voy a contar también la base como si fuera una cara. Como una cara, pero sería... Y serían nueve. No pasa nada, es lo mismo. Muy bien. Muy bien. Vértices. Quedamos que los vértices son las uniones de cada una de nuestras aristas. Bien, vamos a contarlas. Vamos a contarlas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve con este de aquí arriba. A ver, vamos a contar cuáles son los vértices en la base. Esta es su base de su pirámide. Voy a hacer puntitos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ocho. Y recuerdan algo importante, que todas las pirámides tienen una cúspide. Si yo uno todas estas hacia la cúspide, todos, digamos así, perdón que se los dibujo de esta manera. Bueno. Voy a llegar a un vértice común que se llama cúspide, que queda en la parte de acá arriba. Tengo ocho en la base y arriba tengo una. Entonces, ¿cuántos tengo en total? Son nueve. Son nueve, ¿verdad? Nueve vértices. Si yo lo veo en otra figura o en otra base de otra pirámide, hago lo mismo. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis y arriba tengo la cúspide y entonces son siete, ¿verdad? Exactamente. Y es lo mismo que tengo de esta. Muy bien. Lo mismo hago en esta. Tengo ocho más una. Son nueve. Y así no se pueden confundir. ¿Notaste, Erick? Exactamente. Muy bien, vamos a ponerlas. Y bueno, vamos a terminar las aristas, vamos a contarlas. Muy bien. Vamos entonces a desarmar para contarlas perfectamente bien. Sí, nos va a ayudar, Erick. Muy bien, ya quité todos los vértices, vamos a contarlas puras aristas. Ayúdenme en casa. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince y dieciséis. Muy bien, son dieciséis. Dieciséis aristas. Bueno, creo que hemos terminado nuestras cuatro pirámides. Ah, exactamente. Muchas gracias, maestra Rosalba. ¿Quieres despedirte de las niñas y los niños? Bueno, les pedimos a las niñas y a los niños que continúen haciendo esta actividad con la ayuda de un adulto para que entiendan cómo son las pirámides y las características que tienen. Exactamente. Me encantó la clase, maestra Rosalba. Muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima. Así es, Erick. Y para ti, si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy hemos terminado con la clase de matemáticas para niñas y niños de segundo grado de primaria. Esto se llamó Geometría con la maestra Rosalba. Esperemos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Pero antes de irnos, vamos a hacer una pausa activa, maestra. Vamos a hacer ejercicio. Vamos a hacer un poquito de ejercicio, estirarse un poquito. Vamos. Uno, dos. Vamos a formar pirámides. Sí. Ay, mira, tienes razón. Muchas pirámides, muchas pirámides. Vamos, niños. Recuerda, entre clase y clase, activa tu cuerpo. Ok, Jair, ahora lo que vamos a hacer es, nos vamos a poner en seis puntos. Te explico cuáles seis puntos. Y vamos a elevar nuestras manos alternando diez veces cada una. Y descansamos, ¿ok? Vamos a hacer la demostración. Nos ponemos en seis puntos. Ok. Y vamos a levantar nuestra mano derecha. Izquierda. Derecha. Ok. Derecha. Izquierda. Elevamos derecha. Izquierda. Derecha, izquierda. Muy bien. Bien estirado al frente. Que sea al frente, no lateral. Muy bien. Tres más. Al frente. Bien estirados los brazos. Otra. Bien. Descansamos. Respiramos. Exhalamos. Respiramos. Exhalamos. Nos volvamos a poner en posición de seis puntos y elevamos los brazos. Extensión de brazo. Bien. Derecha, izquierda. Bien estirado al frente. Procura que siempre tus brazos vayan al frente. A continuación vamos a hacer una plancha lateral. ¿Vamos a hacerlo? Y vamos a apoyarnos con nuestro brazo. Y lo que vamos a hacer es elevar la cadera. Uno. Dos. Recuerda, al terminar la activación, no olvides la protección. Si no tienes los libros de texto o necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos. Para solicitar apoyo pedagógico, comunícate con maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas al teléfono 5541-7204-13. También puedes encontrar los libros de texto en la página conaliteg.cep.gob.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa 3, los puedes encontrar en la siguiente liga. Aprende en Casa.cep.gob.mx.